La escasez de lluvia amenaza la seguridad alimentaria y la economía agrícola. En Santa Isabel Cholula, los campos lucen áridos para la producción de hortalizas, legumbres y árboles frutales. Atilano se dedica a la producción de árboles frutales a través de injertos, una técnica que no tiene mucho tiempo que implementó para mitigar los efectos de la sequía. Pues más que nada, antes sembraba uno desde febrero y a hoy no, porque ahora ya siembra uno hasta abril, mayo, esperándose ya que llegue para que ya más o menos pueda uno sembrar. Esa es la cosa. Santa Isabel Cholula es un municipio que tiene vocación agrícola con la producción de maíz y frijol, pero con mayor reconocimiento por las hortalizas como cebolla, calabacita, tomate y cilantro, entre otras. Anteriormente el Guasontle ocupaba varias hectáreas, pero la falta de lluvia obligó a los campesinos a introducir la cebolla que resiste climas adversos. Es común observar a mujeres que trabajan la tierra para asegurar su crecimiento. Tienen sus propias técnicas para que en un periodo de tres meses esté lista para comercializarla. Le digo que yo ya me conformo, o sea, con la voluntad yo digo del de arriba no hay nadie que indica algo, la verdad, o sea, a mi creencia. Bajo esta convicción, Atilano seguirá labrando la tierra, aunque ésta muestre un desgaste por el cambio climático. En Puebla, la superficie con uso o vocación agropecuaria es de 1.7 millones de hectáreas, que representan el 53.2% del total del territorio, que es de 3.4 millones. De acuerdo con el Inegi, los principales cultivos que se producen en el estado son Maíz grano blanco, 512.143 toneladas al año, con 512.656 hectáreas sembradas. Maíz forrajero, 233.474 toneladas, en 10.209 hectáreas. Brócoli, 128.680 toneladas, en 9.780 hectáreas. Cebolla, 101.498 toneladas, en 5.854 hectáreas. Y Papa, 99.489 toneladas anuales, en 5.083 hectáreas. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Paracicom Noticias, Aán Morales.